Hoy es viernes 5 de abril y estos son los hechos más importantes de nuestro clip informático. Sean todos bienvenidos. Y queremos, vuelvo y repito, lo más pronto posible el encuentro, el diálogo con el presidente Petro. Los problemas sociales y territoriales del pueblo Yuppa fueron escuchados por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior tras el llamado de la comunidad luego del fallecimiento de 5 indígenas menores de edad en la serranía del Perijá en hechos que están siendo investigados. Aquí a la derecha se encuentran unos niños Yuppas que van a necesitar de un territorio, que van a necesitar de un gobierno, de una salud, de una educación y de un bienestar. Y en efecto tenemos que decir que hay carencias en la tierra, en el alimento, en el agua. El señor ministro Luis Fernando Velasco le llevó al presidente Petro la solicitud del pueblo Yuppa y que habrá una fecha, no sé si en el territorio aquí o que el liderazgo del pueblo Yuppa vaya a Bogotá, pero se dará esa cita. Un cobradiario fue asesinado a bala la tarde de este jueves 4 de abril en la invasión Familias Unidas cerca al barrio El Páramo en Valledupar. Según las primeras informaciones, el hombre fue abordado por sujetos quienes al parecer por robarle la motocicleta en la que se movilizaba, le dispararon y lo dejaron tendido en el piso. La víctima permanece sin identificar en la morgue de la ciudad. Agentes de la Policía Nacional frustraron un robo en el banco agrario del municipio de Río Oro, sur del Cesar, en el momento en el que los delincuentes intentaban ingresar a la entidad, pero la rápida reacción de las autoridades evitó el hurto. El Tribunal Superior de Valledupar confirmó la condena de 40 años de prisión contra Cristóbal Adolfo Pérez Guerra por violar a su hija cuando era menor de edad. Este sujeto cuenta con tres procesos más por el mismo delito donde fueron víctimas tres hermanas. A bala asesinaron a un hombre en el corregimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguaná. A la víctima, identificada como José Luis Martínez, de 34 años, le dejaron un panfleto sobre su cuerpo que asegura que varias personas que residen en esa zona son declaradas objetivos militares y deben desocupar dicha población. El gobierno del Cesar puso en marcha la construcción y optimización de la línea de conducción del acueducto urbano del municipio de Curumaní. La primera, que cumplamos en el tiempo con la ejecución de la obra. Y la segunda, y no menos importante, y es que la mano de obra que se vaya a requerir sea de Curumaní. En delicado estado de salud se encuentra un joven identificado como Emerson Alfonso Castillo, de 25 años, de oficio celador, que fue atacado a bala en el barrio Tierra Linda del municipio de Aguachica. El día de hoy, viernes 5 de abril, a las 3 de la tarde, Juan David, el Pollito Herrera, se inscribirá en la categoría de Rey Vallenato. Y bueno, hoy, le sirvo al Señor, me presento al Festival Vallenato para predicar la palabra del Señor, para llevar un mensaje de parte de Dios, porque aún la palabra me enseña que Jesucristo no vino por justo, sino por pecadores. Nosotros los seres humanos, desafortunadamente, somos tercos. Sin el permiso de Dios, nada se puede en la vida, y por eso aquí estoy yo, con mi gente que me admira. Hay muchas gracias Silvestre, en nombre de Jesucristo. Hay muchas gracias Silvestre, en nombre de Jesucristo. Y a mi abogado el Torete, porque este yo dame el permiso. Nomás sin vergüenza, el Valle elige el mejor, entonces no cabe duda, que yo soy el ganador.